Les tenemos una sorpresa más. El Presidente de la República, Gabriel Boric. Tenía muchas ganas de verlo porque venía llegando para acá y me pasaron un sobre. El sobre dice que la Escuela Emilia Lascar es la ganadora de la categoría de innovación del World Best School Prizes del 2022. Acá en Emilia Lascar, desde Peñaflor, le ganaron a todo el mundo. ¡Aplausos! Ustedes son un orgullo para Chile y nuestro gobierno, que es su gobierno, el gobierno de los niños y las niñas, está tremendamente orgulloso de ustedes y les agradece mucho. Felicitaciones por este premio. Cuenten con nosotros. Es una alegría gigante estar con ustedes hoy día acá. ¡Aplausos!